Bueno, este excelente texto y excelente mensaje desde un balón de fútbol, desde la pelota, con Diego Armando Maradona. Se cumple un año, estamos viendo imágenes de lo que ocurría justamente el veinticinco de noviembre del año dos mil veinte, cuando el mundo conocía la noticia y se conmocionaba por el fallecimiento a los sesenta años de edad de Diego Armando Maradona. Recibimos, Adal, con mucho gusto a Barak Fever para platicar un poco de algunos temas que tienen que ver con Maradona. Bienvenido, Barak. Gracias, David. Saludos, Adal. Bueno, en realidad, la producción a mí me encarga de hacer una especie de Maradokenstein o de Frankenzona, ¿no? Lo mejor para entender, ¿no? Aquellos que no vieron a Diego Armando Maradona, más que en clips fabulosos como el que acabamos de ver, pero tratando de hacer de entre todos los jugadores de la actualidad lo más similar a Diego Armando Maradona. Así que hice la tarea, la voy a compartir con ustedes. Muy interesante. Tienes un buen reto, ¿eh? Tienes un muy buen reto, ¿eh? Sí, sí. Y además los jugadores a los que vamos a comparar, aunque sea por cierto rasgo, obviamente es un honor tremendo, ¿no? Empecemos por lo que caracterizaba antes que otra cosa Diego Armando Maradona, que es la gambeta. Claro, en la historia del fútbol probablemente no encontremos una gambeta como la de Maradona, pero si tenemos que ocurrir ahora mismo al universo de futbolistas, tenemos que agarrar la de Neymar, ¿no? Entonces, empecemos con este Frankenstein, este Maradona. Y verá que la gente no, a ver, mucha gente enseguida de golpe y porrazo a decir, no, Neymar es un payaso, se tira el campo. Lo que estás analizando es la gambeta, el regate de Neymar. Nada más la gambeta, no nos interesa en sus lavados, no nos interesa su peinado. A ver, no, nos interesa su gambeta, ¿no? La gambeta que tiene Neymar en los tiempos modernos es inigualable, quizás solamente Lionel Messi aspira, ¿no? A quitarse a tantos futbolistas de encima como Neymar. Entonces, pongamos la gambeta de Neymar para empezar con este monstruo del fútbol que podría emular a Diego Armando Maradona en la actualidad. Vamos al pase y ahí sí tenemos que hablar de Lionel Messi. Estamos hablando seguramente de los dos mejores pasadores de todos los tiempos, ¿no? Porque podemos hablar de los máximos goleadores y eso está muy claro, solamente hay que contar goles, pero la capacidad de encontrar líneas de pase, de asistir, de muchas veces evitar marcar un gol por el placer de pasar la pelota, eso creo que Lionel Messi, sí, entre otras facetas del juego de Lionel, sí que se puede asemejar a Diego Armando. Maradona, no nos interesa todo lo demás de Lionel Messi, nos interesa para este efecto su capacidad de pase. No, 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 no te lo podemos objetar de ninguna forma. ¿Qué te vamos a objetar de Messi? Por Dios. Hay que estar... Nada, nada. No, me podría objetar el liderazgo, por ejemplo, de Messi, ¿no? Es decir, ya tenemos la gambeta de Neymar, ya tenemos el pase de Messi, lo que les parece el liderazgo de Cristiano Ronaldo. Esa capacidad, esa capacidad de simplemente porque está ahí en la cancha, más allá de sus capacidades, imponer lo que ocurre no solamente con los diez compañeros, sino con los once rivales y con todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, el liderazgo de... olvidémonos de los goles y de todo lo que es Cristiano Ronaldo, quedémonos con su liderazgo, agreguémoslo entonces a la gambeta de Neymar, al pase de Messi. Sí, lo único que yo te objeto aquí, un poco, es a veces su conducta demasiado ególatra, demasiado personalista. No, no, no. Tenía perfectamente calculado... Soy un profesional a la hora de hacer monstruos, David. Tenía calculado perfectamente lo que me estás diciendo. Por eso, dentro de todo lo que engloba el término personalidad, porque la personalidad de cada persona, de cada futbolista, es un universo. Aquí estoy hablando de liderazgo, porque si vamos a personalidad, y estando muy, muy lejos, lo mismo que dijimos de Neymar, ¿no? Simplemente tenemos que encontrar en la actualidad una personalidad similar a la de Diego Armando Maradona en la élite absoluta. Y ahí sí, Cristiano Ronaldo no tiene la personalidad de Maradona. El que más se le acerca, me parece a mí que es Zlatan Ibrahimović. No sé cómo lo ven. De momento, para mí, vas bien. Ya más adelante vas a meterte en broncas conmigo, pero hasta ahorita vas bien. No, está bien, está bien, está bien. El sueco en cuanto a personalidad. A ver, no lo conozco tanto. Me gustaría conocer un poco más la obra de Ibrahimović en un vestidor de fútbol. Si realmente es el futbolista que une, el futbolista que se pone a los hombros al equipo. Pero bueno, lo respeto y está bien, no hay ningún problema. Pero su exceso de confianza irradiaba, ¿no? O sea, confiaba tanto. Ibrahimović confía tanto en él que los demás dicen, si está con nosotros, ya la hicimos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Ibrahimović se siente Dios, medio en broma, medio en serio, ¿no? Y Maradona lo trataban como tal. Entonces, por ahí sí hay algo similar en la personalidad de uno y otro. Vamos a la velocidad. No era el jugador más rápido. Tenía un cambio de ritmo impresionante. Era muy rápido, que no se entienda, pero tampoco era el futbolista más rápido que se ha visto nunca. Y por agarrar un jugador del Napoli, que también es rápido, pero tampoco es supersónico, hablemos del Chucky Lozano, ¿no? Para tampoco pensar. A ver, velocidad. A lo único a lo que aspira Chucky Lozano de parecerse a Diego Armando Maradona es vestir la camiseta del Napoli y quizás en una carrera de 100 metros, el mejor momento de Lozano con el mejor momento de Maradona estaría parado. Solo porque se nos acaba el tiempo. Mbappé es una tortuga. Mbappé es más rápido que Maradona, creo, ¿eh? Me da la sensación de que Diego tenía ese cambio de ritmo, esa anatomía que le permitía ganar en carrera con esa gambeta, pero en velocidad y potencia quizás no era Kylian Mbappé. Hablemos de balón parado. Bueno, al balón parado es muy complicado, ¿no? Porque a final de cuentas, la capacidad de meter goles de tiro libre la tiene quizás Lionel Messi, pero ¿qué tal los penales? Maradona mucho mejor que Lionel Messi en los penales. Por eso pensé en Lewandowski, que está muy lejos en tiro libre. Pero a ver, es que tenemos que hablar de la actualidad y en penales de Lewandowski. Se parece más a David Beckham, se parece más a Ronaldinho. No, pero estás haciendo pedazos. Pero son activos. Actualidad. Bueno, en activos, en activos. Juegos de la actualidad, creo que Lewandowski, además está en su mejor momento. Tenemos a Lewandowski ese caramelito, ¿no? Inteligencia. Juegos inteligente, Thomas Müller. Intuitivo. Solamente agarremos la inteligencia de Thomas Müller, que es un futbolista completo, generoso, pero sumamente inteligente y Maradona, por supuesto que yo creo que el cerebro de este Maradona Stein podría tener el de Müller para parecerse un poquito. Y nos faltaría, ya que tenemos todo lo demás, remate de cabeza. Y remate de cabeza, la Chofis. La Chofis López. Es una falta de respeto de Barak. Es una falta. A la Chofis o a Diego Armando Maradona. No era su fuerte, pero le estás faltando al respeto a Diego Armando Maradona. Imagínate. No, 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 a ver. Ni la Chofis tampoco. ¿Cuándo has visto a la Chofis metiendo la mano de Dios, por ejemplo, que es un remate, ¿no? Remate con la mano, ahí sí tendríamos que estar hablando de Thierry por ejemplo. Ahora, Barak, no crees, no crees Barak y Adal, no creen ustedes que en este ejercicio muy interesante, por cierto, y muy bien, muy muy bien realizado por Barak. Gracias. En algunos momentos yo pensé en poner al propio Maradona. Es decir, que no hay nada comparable con él. Estoy de acuerdo. Ni hoy, ni ayer, ni nunca. Estoy de acuerdo. Es decir, en algunos departamentos dije, pon a Maradona. Sobre todo en el regate. Caramba, pero tiene que ser alguien que se acerque a Maradona. No, 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 no. Los tiros libres, Dios mío, cómo los cobraba Maradona, era impresionante. La Chofis, López, Barak, pídele perdón. Bueno, el remate de cabeza no era lo de Diego Armando Maradona. Queremos hacer un clon, tenemos que poner el remate de la Chofis, que además tiene una anatomía más o menos similar.